Una cinta en tu cabello, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor toda mi alma, solo de pensar que un día no estarás. En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor de toda mi alma. En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor de toda mi alma. Solo de pensar que un día no estarás. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste nuevo aliento Déjame probar un poco de tu alegre corazón Porque en mí no está triste de tanta traición Hoy bebí mucha tequila y la vida sigue en mí Ya no siento el castigo mirándote a ti Te juro que te quiero No sé cómo regalo Te juro que me muero Y no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer momento Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo O un color distinto Desde el sol de nuevo El cielo de mi vida Que tiene todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Y volverán los ángeles A despertar con tu café Pasará distraída La noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata Fuerza te da Me traspasa el sonido De tu voz por la TV Por la radio y el teléfono Resonará tu adiós De tardes De grás Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Que tardes Tú eres Porque la vida Duele Duele demasiado Aquí sin ti Por el tiempo Y a mi amor Y a mi amor Y a mi amor Una palomita Vino a mi ventana Una palomita Vino a mi ventana Y me ha contado Que por las noches Todas, todas Con mi foto Entre tus manos Lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes Sueles caminar Por la misma calle Que te iba a buscar Y en ese banco Que te besaba Lloras, lloras Donde graba tu nombre Y el niño Lloras, lloras Orgullosa 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 Lloras Lloras, llega tu capricho Que no atarme Sárate esa idea De dejarme Porque sé que quieres Perdonarme Va la tontería En enojarte Pero ya no aguanto El esperarte Dejarme Que pronto Vuelva a amarte Opey Opey Eres De diario Porque era tan bella Pero ya no aguanto Pero ya no aguanto Pero ya no aguanto Estaba con él Hay que desvierta En tres Y con la misma canción Esa canción Que un día la escribió Ella la brisa Adentró Abrazo su espalda Y lo besó Que ironía De la vida Que ironía Que ironía Será la brisa Que ironía De este mundo Cuando se engañan Dice Que ironía Y con la misma canción Esa canción Que un día la escribió Ella la brisa Adentró Abrazo su espalda Y lo besó Y con la misma canción Esa canción Que un día la escribió Ella la brisa Adentró Abrazo su espalda Y lo besó Nunca pensé que ella Fuera la doña De mi tristeza Y con la misma canción La gator Lo besó En la pista Quedé yo Observando lentamente Toda tu confinación No es tanto que la quise Canto que la adoré yo Para que ella me pagara Con traición Con la misma canción Esa misma canción Que en un momento de amor Mi corazón le escribió Y con la misma canción Desde Atlixco de las Flores Desde Atlixco de los OVNI El Poder Sonidero Popeye Vega Y el Poder Sonidero